Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo ser el solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté Te boté, de mi banda te solté, yo te solté, mal carajo que se fue Que se fue, de mi vida te boté, te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, yo no lo reciclo Si queda mi vida más bien, que si te lo metí para recordar un tapete, yeah Ya yo me cansé de tu mentira, ahora hay una macora que me tira Todo tiene su final, todo respira, yo era el pasado y el pasado nunca abrida Arranca por carajo, mi culpa no te necesita, te pido un perreo socio en la placita No creo que la nuestra se repita, yo le pongo un fil y deja una red y pa' ahorita, yeah Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo te bloqueamos que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien No, nuestro vida en el mundo va a ti, te queda hasta pie Yo te boté, yo te boté, pedí banda y te solté Yo te solté, pa' el carajo te mandé, yo te mandé Y a tu amiga me clavé, me la clavé Tú ser tu puta, baby Baby yo te boté Y desde que te llegué sabía que la cate está sin la empresa Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés, pa' completar la fin a su juego De comer el mundo que sea tu ferrer bello Con ella enredé, que menos me voy el día que la probé Ya yo no creo que volviste. Dame. El servicio es con lo cancelé. Si no respondo. El problema va a tocar el fondo. Mi respira hondo, nunca te lo escondo. Contigo blanco, yo me pido el condo. Me lo aposto a media cancha, baby. Mueve, yo te bote. Yo te bote. Te vengo y te suelte. Parecía porque. Vaitar a otro mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dediqué en frío y así me fallaste. Me burlaste de mí y me enviaste. Me gusta que te fuiste y me explicaste. Viste muy pelicula y viraste. Ahora quiero saber lo que pienso de ti. Me siento cabrón porque no estoy aquí. Así como viniste tú te puedes decir. No, no, no. No te voy a negar que te sufrí la paso mal. Pero te superé y de mi vida te jodé. Te jodé. Te vengo y te sacé. Te vengo y te solté. 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 Gracias.